Ya bajármelos, ahora mismo, ya bajármelos, ahora mismo, vamos a caer con la droga, ¿sabes? El de los billetes. Hay esta otra nace que es la gente, pero chico, yo ya te voy a decir una cosa, cabrón, ya deja de estar en pie, no te vas a necesitar, ahora yo te voy a dar una pasada. Ya te voy a robar, cabrón, y ahora yo te voy a dar una pasada. Ya te vas a gastar, no me pongo el pelo, pero te digo chico, no te dediques a eso, pero soy así, que te voy a ver a derrotar, tú me conté a mi casa supliza, y yo te voy a mostrar que tengo esta lista, muy chica linda, ahora mismo, el cálculo de lo que da, y si yo no lo le doy, no te pones en el rato, una llama, y un gila como lengua, si no te cae nada, el cine es linda, no es para la banda, Muchas veces ya lo voy a aguantar, ya me llevo el trabajo, pero no llantes. Ahora yo tengo ya necesito ya, mucha rima, mucha rima, mucha rima, mucha rima. Mira, tú me toma, tropa tanto, yo ponerme en el camino, tengo el chonraño. Y tú sabes yo, soy como el soldado. Me llego, me empata las manos, cabrón. Yo ponía que tengo el verdadero, yo, ahora sabe mi rima. Ahora ya está claro, voy a ser que te diría a la palma y a todo el público le diría. Canta un poco, tú sabes yo tengo el estilo ya, se desahogo, la pista me la quitaste de nuevo. Y tú dije el petejo, tú sabes yo vengo diciendo aquí, si, si, si. Si, 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 si. Cítame un poquito la cámara de enfrente porque me estoy enganchando. Ahora yo estoy enganchando, es que yo estoy enganchando, es que yo estoy enganchando. Ya, y por qué tengo esto de pendejo. Ahí está el DJ Pelón. Aquí está el DJ Líder. You know, recomendación. Ahí está el DJ Líder. Aquí está el DJ Líder. Aquí está el DJ Líder. Aquí está el DJ Líder. ¿Pero cuándo vamos a arreglar? Este es el que vamos a arreglar Recuerdenlo así para acá Esto ya es de acá Vamos a ponerlo para allá ¿El otro? El otro El otro El otro El otro El otro El otro